Si te vas He dado todo sinceramente sin egoísmo Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si te vas Es preferible que ya no vuelvas nunca conmigo Sin amor Es preferible ser más sincero con uno mismo Para más Es necesario que hasta lleguemos al sacrificio Pues amor He dado todo sinceramente sin egoísmo Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no me quieres ya no te quiero Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero ya no te quiero Sí no me quieren jajaja Qué pena pero sigo ¡Állado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!